¿Quieres proteger tu página web en WordPress de ataques de spam, bots o de hacker? Pues en este vídeo te voy a enseñar cómo instalar, conectar y configurar Google Recaptcha para que así tengas tu web totalmente segura y limpia de spam. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal para estar al tanto de todos mis próximos vídeos y de todos mis próximos tutoriales. Y por supuesto, no te olvides de activar la campanita para enterarte el primero de todo vídeo que hagas. Bueno chicos, vamos a ir ya con el tutorial de cómo vamos a instalar y configurar Google Recaptcha. Y es muy sencillo, tan solo tenéis que ir a WordPress, a vuestra administración de WordPress. A continuación vamos a ir aquí a la zona de plugins, vamos a añadir un nuevo plugin y en el buscador vamos a buscar Advanced Google Recaptcha. Y como veis nos sale la primera opción que va a ser la que vamos a instalar ahora y vamos también a proceder con su activación. Bien, como veis ya tenemos Google Recaptcha ya el plugin ya instalado y ahora vamos a ir aquí donde dice pues los ajustes de configuración. Obviamente nos está diciendo que tenéis la posibilidad pues para aumentar la seguridad de vuestro sitio en WordPress que utilicéis algunas de las licencias profesionales de pago que tenéis. Pero ya os digo que con la versión gratuita que tenemos disponible nos es más que suficiente. Como veis en el inicio de este panel de ajustes de WP Captcha tenemos diversas opciones de Recaptcha para poder instalar. Nosotros vamos a configurar este Google Recaptcha versión 3 que es el más actual y es el que vamos a instalar ahora mismo. Bien, ¿qué necesitamos para configurar nuestro Recaptcha en nuestro sitio web en WordPress? Como veis aquí nos está pidiendo para que podamos activar Google Recaptcha versión 3 necesitamos Captcha Site Key y también Captcha Secret Key. Necesitamos dos códigos que nos van a dar una vez que lo configuremos. Así que ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Nos vamos a ir a la web de Google Recaptcha. Obviamente nos tenemos que hacer una cuenta con un Gmail. Esto es básico. Tenéis que registraros primero. Luego, una vez que os hayáis registrado vais a ir aquí a donde pone V3 Admin Console. Vamos a hacer clic y nos va a redirigir a esta página en donde vamos a hacer clic en el simbolito este de aquí que pone crear. Hacemos clic y ahora nos está pidiendo que pongamos un nombre. En este caso yo voy a poner el de la página web. Esto es básicamente un nombre para luego identificarlo. Luego también vamos a decirle qué tipo de Recaptcha. Vamos a dejarlo basado en la puntuación de V3. A continuación aquí vamos a añadir el nombre del dominio de nuestra página web que queramos proteger con Google Recaptcha. Y por último, ya como veis, tenemos aquí lo que es el nombre del proyecto que Google ya coge directamente el nombre de la etiqueta que hayamos puesto aquí arriba. Y como veis, ya lo único que tenemos que hacer es darle clic a enviar. Y como veis, así de sencillo, nos ha creado una clave de sitio web y una clave secreta que son precisamente las claves que necesitamos para activar en WordPress este Google Recaptcha. Y si os fijáis, os está diciendo que está ya listo la configuración del proyecto en Google Cloud y que tenemos hasta 10.000 evaluaciones al mes sin coste alguno. Si tenéis una página web pequeña tirando a mediana, vais a tener más que suficiente. Obviamente, si tenéis una página web muy muy grande que reciba miles de visitas diariamente, pues obviamente vamos seguramente a tener que pagar algo a Google Cloud para tener un extra. Pero ya os digo que esto tiene que ser en sitios súper súper grandes. En la mayoría, en el 80 o 90% de los sitios web en Internet, con esta opción gratuita, nos es más que de sobra. Así que vamos a proceder a copiar estos dos códigos. Nos vamos a ir aquí y en donde pone SiteKey, vamos a poner el del sitio web. Vamos a copiar también el de la clave secreta. Lo vamos a pegar aquí donde pone SecretKey. Y ahora que tenemos ya estas dos opciones rellenadas, vamos a decirle que verifique este captar. Y como veis, nos está indicando que le demos a terminar captcha, a verificarlo, y ya nos acaba de decir que está todo correcto. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es acordarnos de tener seleccionado la opción Google Recaptcha versión 3. Y con esto le damos clic aquí a guardar cambios. Y ya tenemos integrado, conectado Google Recaptcha en nuestro WordPress. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decirle a WP Captcha el plugin donde vamos a mostrar este captcha. Vamos a irnos a esta opción donde pone donde mostrar y vamos a indicarle las opciones de donde queramos que este captcha esté velando por la seguridad y que esté vetando el posible spam que llegue. Lo normal, pues que tengamos activado en el formulario de acceso a la administración, que lo tengamos también en el formulario de registro, en el caso que tengamos una web con formulario de registro, también en el formulario para restablecer una contraseña, y también en los comentarios del blog. ¿Por qué? Porque a través de los comentarios del blog es de donde normalmente suele llegar un montón de spam. Pero aparte tenemos varias opciones, en el caso que tengáis WooCommerce instalado, incluso Easy Digital Download, que es un plugin para poder vender productos digitales, o incluso en el caso que tengáis BuddyPress para temas de foros, redes sociales y demás que tengáis en vuestra web. Pero ya os digo que lo normal es que en estas cuatro opciones las tengáis activadas, y si tenéis WooCommerce o alguno de los demás plugin, pues simplemente con hacer esto lo tendríais ya también activado. Dais clic a guardar y ahora ya tenemos protegido nuestro sitio web contra spam, bots y hackers. Si os fijáis, si ahora intento volver a acceder a esta página web, como veis aquí abajo ya nos sale la pestaña de protección por recaptcha. Así que ahora ya tendremos protegido nuestro acceso a WordPress o a formularios o a cualquier otro formulario que tenga WordPress contra spam, bots y hackers. Obviamente esto es una de las primeras cosas que tenéis que hacer, aunque para mantener una correcta seguridad tendríais que hacer muchas otras cosas que vamos a hablar en los próximos vídeos. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais un like a este vídeo. También me podéis dejar un comentario. Por supuesto, también puedes suscribirte a mi canal para estar al tanto de todos mis próximos vídeos y de todos mis próximos tutoriales. Y como siempre digo, un saludo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.